En la conferencia el presidente dijo que evalúan construir de nuevo o apuntalar la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque dice tiene fallas estructurales y hundimientos. En la terminal 2, que ahí además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales y lo otro es apuntalarlo. Ya hay un grupo que está trabajando en esto. Nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico sobre la terminal 2. Recordemos que apenas el domingo este bache y la grava generada por los aterrizajes o despegues obligó a que una pista del aeropuerto fuera cerrada provocando retrasos, cancelaciones en múltiples vuelos. A raíz de lo cual la autoridad de la terminal aérea anunció que desde ayer y hasta el domingo la pista será cerrada en un horario de 11 de la noche a 5.50 de la mañana por mantenimiento. Horario que aseguran afecta lo menos posible las operaciones. Horario que aseguran afecta lo menos posible las operaciones. Horario que aseguran afecta lo menos posible las operaciones.